Música Mucho cariño, mucha necesidad, la gente agradece la idea de no salir a la calle para ellos y realmente esta cajita les va a permitir estar unos días al menos con su mercadería El grupo, súper embalado, agradezco mucho a aquellos que sí han querido acompañar en este desafío de entregar 80.000 cajas en la comuna por lo pronto tenemos que entregar mil así vamos a ir recibiendo de apiquitito para llegar a su casa, a su sector les vamos a avisar previamente cuándo vamos a llegar a su sector un poquito de paciencia, porque de llegar, sí vamos a llegar Música Música Pues de verdad que yo estoy así, que nos toque a nosotros no pensaba que no iba a tocar a mí sobre todo pues no pensé nunca, pero igual esto se agradece Sí, esto se agradece, hacía falta Un poco más recibe, un poco más recibe, un poco más recibe Bien, gracias, muchas gracias y hartas bendiciones a todos Súper buena sobre todo para las personas que realmente lo necesitan Agradecidas del gobierno, de la municipalidad, desde arriba Súper buena la que hacen con la gente Sí, como estamos ahora Un millón de gracias, ¿no? Es muy buena ayuda del gobierno, gracias por la mercadería que la necesitamos Ahora les damos un cariñito para este mal momento que están pasando todos Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias